que tal que tal amigos muy buenas aquí daniel nuevamente con un vídeo en este en esta oportunidad me encuentro en la ciudad de maravillas la hermosa ciudad de la paz justamente ahora estoy aquí en la calle jaén pero quiero presentar el primero aquí mi amigo andrés de mapache viajero tengo un guía de lujo en esta oportunidad andrés hace contenido para redes sociales también vayan a seguirlo le dejaré los links en la descripción contenido turístico muy informativo pero bueno andrés coméntanos dónde nos encontramos ahora bueno pues aquí estamos en la calle jaén en la calle jaén una de las calles más importantes y creo que mejor conservadas de la historia de nuestra ciudad de la paz aquí podemos ver una gran cantidad de museos y pues mucha historia no desde la época de la colonia cientos de años concentrados en este pequeño pasaje no que está en medio de la ciudad y ahí estamos justo enfrente de la casa de pedro domingo murillo era un atractivo que no te puedes perder si vienes aquí a la ciudad de la paz una de las casas mejor conservadas y un lugar muy importante histórico para los paseños ya que aquí se firmó el acta de la junta tuitiva y pues igual hay un montón de historias en esta calle siendo tan antigua igual se escucha no el tema de que hay una viuda blanca que viene aquí que está buscando a los borrachitos así que ten cuidado si vienes pasadito de copas por aquí porque por ahí te carga la viuda la viuda de blanco y también hay la historia de que supuestamente aquí todavía se escucha la voz de pedro domingo murillo que está está bueno está redactando está leyendo lo que es el acta de la junta tuitiva y éste se la escuche no libertad libertad está llamando a las armas a sus compañeros para luchar bueno como pueden ver esta calle bastante bastante estrecha cuánto metros le pones andrés o no yo creo que por lo menos unos tres tres metros súper angostita de piedra súper foteable así que una visita que no te puedes perder si estás por aquí en la paz y sobre todo que está súper cerca de la plaza principal y bueno aquí estamos llegando ya a la esquina final de la calle jaén y aquí en la esquina se puede apreciar una cruz verde si se veían muchas apariciones se había en esta parte bueno se podía observar muchos decían lo que eran duendes lo que era la carroza de fuego igualmente como les decía esta viuda blanca que venía a atormentar a la gente que estaba pasada de copas y de esta forma es que se instaló esta cruz verde justo en esta esquina todos los vecinos de esta zona que vivían acá y hace varios años instalaron esta cruz para ahuyentar todos estos entes malignos y para vivir un poco más tranquilos y bueno supuestamente desde esa vez ya no se ve tanto este tipo de cosas pero todavía hay gente que afirma que ve cierto tipo de personas vestidas de la época no de la colonia bueno con sus trajes con sus vestidos caminando en la noche no ahora estamos llegando aquí al centro paseño la plaza murillo aquí se observan algunos edificios importantes como la catedral por aquí está la casa del pueblo el palacio legislativo y bueno algo típico también aquí de la plaza murillo son las palomitas es muy divertido venir acá a darle su comidita a tomarse unas fotitos con ella la verdad que son muy muy amigables y confianzuda demasiado confianzuda la plaza murillo después unos un lugar con mucha historia aquí han pasado bueno toda la historia de nuestro país en cierta forma digamos se ha gestado aquí en esta misma plaza en estos mismos edificios hay edificios con mucha historia y uno de los que tal vez muestra un poquito muestra un poco esto de esta historia es el es aquí el edificio de la caja nacional de salud y bueno muchos recordarán tal vez lo ocurrido en octubre 2003 no octubre negro febrero negro y bueno una algo que han logrado preservar para recordarnos de este pasado son justamente estos agujeros de bala que se han preservado para recordar toda esta masacre que hubo esas veces también bueno todo ese conflicto no y claro no fue el único aquí en la plaza murillo siempre hubo batallas siempre hubo peleas aquí se se derrocaron presidentes entonces es una plaza con mucha historia y bueno con también muchas historias perturbadoras y bueno ahora estamos aquí en la hermosa plaza san francisco un centro muy concurrido aquí por la gente de la paz no aquí es el punto clave de la ciudad el punto yo creo más crítico donde siempre vas a encontrar algo shows lo vas a ver aquí a los que hacen sus espectáculos al garo algo allá que aquí es los que hacen comedia ferias y bueno como puedes ver ahorita temprano en la mañana igual está súper lleno siempre siempre hay movimiento siempre hay movimiento y bueno aquí tenemos de a nuestra bueno de frente tenemos a la hermosa catedral a la iglesia de san francisco y bueno para poder observar no tiene dos partes no es una mezcla de varias formas arquitectónicas y una mezcla de varias bueno de las culturas no la primera parte es la colonial la que tiene la mezcla entonces de los españoles y también de las creencias de los indígenas no la parte de aymara y la otra parte ya es más moderna donde está el museo no puedes entrar y puedes subir también allá arriba donde están los del campanario bueno amigos aquí las calles de la paz tienen la peculiaridad de estar bastante bastante empinadas hay muchas subidas y bajadas yo aquí voy de apenas la verdad y aquí andrés de la mapache como buen paseño va súper tranquilo como si nada aquí esto es para mí es lo de todos los días entonces yo tranquilo aquí el pobre daniel está agotando agotando sus pulmones bueno amigos ahora estamos aquí en la calle linares una calle que se hizo bastante bastante popular justamente vean por esto porque es la calle de los paraguas una calle súper instagramiable ideal para tomarse una muy buena foto ahora un detalle aquí es que venimos conversando aquí con andrés es que no es una calle peatonal así que si tú estás aquí tomándote una foto puede ser que venga un carro te toque bocina y tengas que apartar listo tienes que mover todo tu equipo bueno ahorita tenemos suerte de que no nos haya bocineado nadie de momento si las horas claves son en la mañana mañana temprano aquí es súper perfecto para venir a sacar tus fotos un poco tardecito en la noche también bueno aquí gracias a los contactos de andrés nos han dejado entrar a una tienda y aquí podemos ver todo lo que lo que tienen aquí puedes conseguir de todos los remedios los remedios tradicionales digamos no aquí puedes encontrar remedios de todo tipo de todo lo que te puedes imaginar para curar todo lo que quieras y también para para llamar todo lo que quieras no desde dinero amor y como te decía igual aquí hay algunos donde puedes hacer amarras y cosas por el estilo aquí puedes comprar tu amuleto para la suerte para el estudio esos amuletos por ejemplo los búhos un poco más para la sabiduría tienes igual ahí los cóndores los sapos que son para la abundancia también igual hay igual hay un montón de afrodisíacos de todo puedes encontrar aquí o sea que si mi cruz no me hace caso vengo acá puedes conseguirte aquí una buena poción y ahí hay de ocultitas y ya está el amor eterno se cuenta que cuando los españoles llegaron esta zona ya existía había un curanderas que usaban remedios a base de plantas o grasas de animales para hacer curaciones y como para los españoles era algo nuevo comenzaron a llamar a esta zona la calle de las brujas y de ahí se la conoce así hasta nuestros días la creencia bueno lo que se hace con las llamitas es que tiene que ser un abortado no se puede matar una llamita no por la creencia tiene que ser un aborto natural o haber muerto naturalmente digamos lo que pasa generalmente los abortos igual por el frío pueden llegar a morir digamos estas que están medio formaditas ya digamos no apenas nacen entonces de esa forma nomás se debería usar no un buen suyo de llama digamos no porque si no eso podría traer mala suerte si está si estaba vivo digamos no iba matado el feto de llama o suyo en aymara es la ofrenda de vida a la madre tierra es fundamental para los rituales a la pachamama daniel salud suerte buen viaje buen corazón, protección, dinero, salud y así te vas a manejar en tu bolsillo siempre muchas gracias bueno y ahora aquí tenemos el Ekeko una figura muy tradicional de La Paz bueno es como bueno la festividad de las alacitas de la alacita es la festividad más grande aquí en La Paz la más esperada y bueno la figura central es este amigo de aquí este es nuestro dios de la abundancia generalmente en la alacita tú tienes que pedirle con mucha fe al Ekeko que es lo que quieres para el próximo año entonces en la alacita te puedes comprar miniaturas aquí tenemos no puedes comprarte tu camioncito tu autito si quieres tu casa no tu casa tu negocio puedes comprarte dinero no si quieres más abundancia y esto tú tienes que comprártelo y hacerle la y bueno darle tus ofrendas también al Ekeko no tú en tu casa también tienes que tener un Ekeko así como este y tienes que ponerle tus cositas y darle su ofrenda todos los días todos los días tienes que darle su hoja de coca y su cigarro tiene que fumar y tiene que mascar su hoja de coca si no le das eso también su alcoholcito si no le das nada de sus ofrendas entonces se puede enojar dicen que el Ekeko es bastante travieso entonces te lo puede estar ahí tumbando cosas en la casa se puede estar moviendo igual el Ekeko es bien celoso también si tú estás soltero soltera el Ekeko igual puede venir si tienes una pareja y te ve digamos no te caes bien entonces igual te puede hacer la maldad el Ekeko justamente ahora estamos haciendo un pequeño paseo por aquí por la plaza Eduardo Avarova aquí está el monumento de Eduardo Avarova vean se ve muy buena esta toma con los edificios de fondo una plaza muy conocida aquí en La Paz y bueno amigos para ya concluir este vídeo nos vinimos aquí con el buen Andrés mi guía en este city tour por la ciudad de La Paz ahora estamos aquí en el mirador del montículo se aprecia una muy linda vista de la ciudad de La Paz especialmente aquí de la zona sur de La Paz y bueno Andrés a ver comentan que otros miradores tenemos aquí en la ciudad de La Paz no La Paz es la ciudad de los miradores y bueno por la misma topografía de la ciudad se presta para eso no hay muchos puntos elevados desde donde puedes ver todo y aparte del montículo que es uno muy tradicional aquí en La Paz el clásico donde vienes a enamorar con tu minita no eres paseño si no has venido a enamorar acá también tenemos el mirador de Quilliquillo otro famoso cerca de la plaza Murillo el mirador de Niño Coyo que está más arriba después tenemos el mirador titán y que tiene la forma de un barco igual que súper impresionante súper arriba y bueno así hay varios no podemos estar nombrando como unos 10 20 no así que aquí es uno de los más tradicionales un lugar bonito para terminar el vídeo bueno y aquí tenemos un pequeño fragmento de una canción bien típica bien este arraigada en todos los paseños que es el tango y yimani y aquí se puede ver un pequeño fragmentito de lo que es sopocachi de lo que es miraflores lo que significa para cada uno de los paseños tierra mía mi canción como un lamento en las noches de estignota lejanía y bueno amigos desde aquí desde el mirador del montículo voy a despedir este vídeo y gracias si es que lo ha visto hasta aquí y gracias a mi brother Andrés el mapache viajero por haberme hecho este city tour aquí en la ciudad de La Paz hay muchos lugares más que tengo que volver a visitar en un segundo viaje tal vez pero gracias por tu compañía por tu guía no te preocupes hermano es una buena excusa para que vuelvas todavía tienes un montón que ver aquí en La Paz bueno amigos eso y recuerden seguirlo en Tik Tok Facebook Instagram el mapache viajero y le voy a pedir aquí Andrés esto esto no lo enseñamos que te despidas a tu estilo puede ser claro pero claro no y bueno si visitas La Paz no ensucies cuida todos sus atractivos y no seas sonse